Ay Dios mío, yo no sé, yo no debería vencer tanta negatividad aquí, tanto aborrecimiento, pero es que en verdad hay que aborrecerse Yo estoy en el concierto de Mickey Booth, estoy afuera, traje mi drone, señores, porque iba a grabar y el infeliz drone ahora dice que no puede transmitir la imagen O sea que no puedo grabarle anyway porque, o sea, no tengo nada que grabarle, o sea, el gimbal está desconectado Dios mío, qué jodido aborrecimiento tengo ahora mismo, pero anyway, vamos para el mambo, voy a entrar ya mismo Estoy esperando a un pana mío que me va a ayudar con las cámaras, voy a entrar ya mismo al concert y estén pendientes Porque este vlog va a estar bien cargadito de todas las cositas que van a estar pasando aquí Normal, y para terminar, tú sabes, los males que me acarrean el día de hoy, este cabrón se tardó como dos horas Estuve aquí, sentado como, la gente pasaba por él y me preguntaba, lengueteros, ¿estás bien? ¿me entiendes? ¿te sientes bien? ¿Qué andes? Es que tú lo dices como si yo estuviera mal, los Edgars tienen que andar acicalados Cabrón, yo estoy bien, no, está bien, pero es que no importa, yo no estoy hablando de la cicala, yo estoy hablando de la tardanza Tú puedes acicalar y llegar temprano, cabrón No sé que vaya esa tarde Tú sabes que los Edgars, cabrón, siempre se llegan tarde, cabrón, eso es algo, eso es como Eso es bien de Edgars Sí, eso es como un call, cabrón, obligado Yo vivo Papi, estoy siempre con la gente dura, capaz un latino Saludos del lengueteros, sabes que tú estás con nosotros Papi, papi, banda, ya tú sabes, activo Mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me Man, na, papi John King Mike Tower Man, na, man, na, man, na Irme, y si un día me caigo, recuerden Papi, normal, cuando se habla de piquete Estos dos son los del piquete, oíste, papi Era el flow un pivote, oíste Ese flow no falla, oíste, y la S, papi Me quejurro que no vente piquete, pero este tiene como 180, ahorita el doble No, 100 piquete, papi Man, na, man, na Mara, veo a este cabrón, y lo primero que me dice, ¿qué es? ¿Dóylo, cabrón? Este cabrón, chico, tú no puedes hacerme esas cosas Tú no estás en el bar, chico Tú no puedes hacerme esas cosas, chico Yo soy los ejercicios de los minutos Oye, oye, ya yo estoy cabrón, ya yo moví de ahí, ¿me entiendes? Ya yo en octubre, ya me clausuré, ya me damos más cálculo Hay que saber que tú eres un buen comediante ¿Ya? Jajajajaja, cátete, cabrón Marí que es lo que hay, papi, tranquilo Te digo, papi, aquí apoyando el Relief Party del disco Low G de Becky Williams Vanda, va a andar rompiendo siempre Sí, pero yo siempre le he dicho que esto es un género de unión El género que está ahora, los muchachos, oíste, por lo menos yo Unión es lo que hay, todo el mundo colabora Fíjate que el cabrón es para el negocio, es para los chavos, no es para telero, ¿me entiendes? Es culo, somos culo. Exactamente, mucha gente lo entiende. Mari, ¿cómo te sentiste cuando llegaste, cabrón? Cabrón, 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 cabrón. Casi, yo llegué normal y no me pidió nada. Te ha hecho una pumpera, cabrón, una pumpera. Te ha hecho balayacar, que nada más. Yo lo tengo, yo lo tengo, pero lo voy a enseñar ahora mismo. Mira chas, MAN. Música Música papi le enseñé el vídeo ya más nada el hombre la gente en puerto rico para las edades como tú eres diferente Yo siento en mi que todavía no me toco el show y soy realista conmigo mismo Pero voy a hacer otro flow Otro flow Parecido Yo siento en mi que todavía no me toco el show Papi cuando se habla de género urbano De inicio hay que hablar con este caballo que es lo que hay Yo estoy muy contento aquí apoyando a mi club Y apoyando a mi talento por si el género tiene... Este es bueno o malo, este es bueno o malo Mal na, mal na, Mario V.I. papi ya tú sabes, es duro Aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene yo salgo a josearle Hay que serlo en la pista aunque me... Papi estoy aquí con el hombre Digo, estoy aquí con el hombre papi Espera, como fue la temperatura ahí arriba Yo salido, yeah, yeah Ante la peliculada la vi vivo La damn no fue casi el capitulo Pero el mundo es cierto, el mundo es cierto Pochis y el hotel es frío No, no, no! osesque y el hotel es camperos Idito... No, no! Pero y сохран sola Upload al urbano No, y la lluvia No, 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 no ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pabrón! ¡Molema! Papi, mi kibú, acaba de partirla, cabrón, es verdad. Se está bajando ahora la tarima. La partió, cabrón. Un super show, dime tú. ¿La partió o no la partió? La partió, cabrón, la partió. La partió, cabrón, la partió.